Hoy en el Roadplay te muestro cuál es la solución si no puedes descargar tu idioma para crear subtítulos en Premiere 2024. Si tú seleccionas cualquier idioma, en este caso español, y le damos allí para crear un subtítulo, le vamos a transcribir, automáticamente nos pasa esta ventana y a veces se queda solamente cargando, pero no descarga ese paquete de idiomas. Vamos a ver cuál es la solución fácil y rápido. Bien señores y señoritas, para solucionar este problema de que no podemos descargar los paquetes de transcripción en nuestro Premiere 2024, en este caso los vamos a instalar de manera manual, pero para ello necesitamos tener la versión 24.5 de nuestro Adobe Premiere. Si ustedes no la tienen o no saben qué versión tienen, se van acá arriba donde dice ayuda y le dan acerca de Premiere Pro. Aquí les mostrará la versión, en este caso es la 24.5, compatible con el paquete de subtítulos que les dejo en el comentario fijado. Bien, cuando ustedes tengan la versión van a hacer dos cosas. Si tienen ya esta versión instalada, pues simplemente descargan el paquete, o si no tienen esta versión es necesario que descarguen el combo completo que también lo estaré dejando en la descripción. A ustedes les aparecerá un enlace como este, el uno dirá combo y el otro simplemente el paquete de speedtest, que en este caso son los idiomas para transcribir nuestros videos automáticamente. Así es que en la descripción, más bien en el comentario fijado de este video, recuerden no en la descripción, sino en el comentario de este video, encontrarán las dos cosas. En cuanto ustedes accedan a ello, le dan descargar y les dejará una carpeta como esta, o más bien un archivo WinRAR como este. Si ustedes simplemente le dan clic derecho, extraer aquí y ya les dejará una carpeta. En este caso, como les mencionaba, tenemos dos cosas. Nuestro Adobe Premiere, en la versión que yo les pido, que es la 24.5, o simplemente el speedtest para que ustedes descarguen o más bien instalen esos paquetes ya de manera manual. Bien, vamos a cerrar ya nuestro Premiere y vamos a comenzar con la instalación. Vamos a darle no guardar. En este caso tenemos por separado, así es que, y como ya tengo instalada la versión que es, bueno, nos vamos a ir acá donde dice la carpeta Speedtest, y vamos a abrir Adobe 2024, y luego vamos al CETUT y lo ejecutamos como administrador. Pero antes de eso, antes que ustedes lo hagan, vamos a tener que desconectarnos de Internet. En este caso simplemente apagó el Wi-Fi, pero si ustedes están conectados por cable, pues desconectan su cable de Internet y ya lo podrían hacer. Esto es por si ustedes no tienen la versión original de esta aplicación de este programa. Así es que simplemente vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador, le damos los permisos necesarios, en este caso le decimos que sí, y luego ya configuramos el idioma que nosotros queremos instalar. En este caso yo voy a instalar inglés y español, así es que solamente dejo seleccionado ese idioma, y los demás los vamos a tener que deseleccionar con estos vistos que nos aparecen en estos cuadritos. Nos deslizamos hacia abajo y vamos a deseleccionar todos los idiomas que no queremos que estén en nuestra instalación, y así de esa manera tampoco ocupan espacio en nuestro disco duro. Vamos a verificar cuál nos queda, y nos queda este de japonés, que en mi caso no lo quiero, así es que simplemente selecciono el idioma que quiero instalar. Aquí donde dice ubicación le damos ubicación predeterminada, y continuamos con la instalación. Ha finalizado la instalación y como pueden ver tenemos instalados los dos paquetes, el idioma inglés y en español. Simplemente le daríamos en cerrar, y ahora sí ya podemos abrir nuestro Premiere, para poder seguir editando o creando esos subtítulos que queríamos. Vamos a buscar nuestro Premiere con la versión que ya les había mencionado, la 24.5 en este caso, que es compatible, y le damos en continuar para que nos abra ya el proyecto. Si ustedes tienen creado un proyecto, pues lo abren, o si no, crean un proyecto desde cero, para que ustedes puedan ver que esto sí funciona realmente, los paquetes de idioma se instalan de manera manual, y ya no necesitamos estar descargando, o simplemente ya no necesitamos ir a Creative Cloud para poder acceder a ellos. Así es que aquí tenemos nuestro video, un fragmento del video, y nos iríamos a subtítulos, y buscaríamos acá en la parte superior, crear subtítulos a partir de transcripción. Aquí nos da las opciones que nos permite seleccionar la preferencia de los subtítulos, y la preferencia de transcripción. En este caso es transcribir nuestro video, y como ven aquí, ya no aparece la nubecita que está en los demás idiomas. Vamos a darle aquí en aceptar, que eso es de las fuentes que se me han perdido, pero aquí en los idiomas ya no me aparece la nubecita para descargar. Habíamos instalado inglés y español, así es que el de español, como ven, ya está instalado. Si le damos crear subtítulos, aquí escogemos nuestra pista, y ya va a comenzar automáticamente a transcribirme este video, sin necesidad de quedarse trabado acá, o cargando más bien la transcripción, sino que automáticamente ya me la genera en cuestión de segundos. Allí está creando los subtítulos, y automáticamente, como pueden ver, ha creado aquí los subtítulos, y ya aparecen acá arriba en mi pantalla. Si les sirve, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal, y activar la campanita, también comentar si han podido descargar con tranquilidad, o si han tenido algún problema, dejen su comentario y su me gusta, que es de gran ayuda, un gran abrazo, y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau. Chau.